Un artículo de la prensa extranjera lleva planeando en las últimas horas y hace referencia al tipo de cáncer, a la naturaleza de la dolencia que ha confirmado padecer Kate Middleton. Este diagnóstico que se hace, bueno, pues dan una serie de pautas y de pistas que efectivamente nos suenan porque algo se ha dicho durante todo este tiempo y curiosamente también coincide con información aportada por Concha Calleja, la periodista española que reveló todo lo que estaba sucediendo alrededor de la princesa de Gales. Quedan incógnitas y quedan preguntas dentro de todo esto porque si bien la prensa británica revela que todavía no ha empezado ese proceso de quimioterapia preventiva, sin embargo, otros medios sí dicen que Kate Middleton sí se ha sometido a este tratamiento desde que conoció todo esto, es decir, desde hace tres semanas según la versión oficial. Vamos a ver un poco qué es lo que se ha dicho porque, como digo, a mí esto me deja todavía muchas preguntas en el aire que todavía no tienen respuesta y evidentemente algo se está ocultando y yo creo que aquí ya no vale la excusa de la privacidad, es decir, vamos a leerlo y ahora lo analizamos. En enero de 2024 la Casa Real Británica anuncia que Kate se va a someter a una cirugía abdominal. Kate en su comunicado no hace referencia al tipo de cirugía abdominal pero se refiere, pone un adjetivo que es cirugía abdominal mayor y que esa va a ser la ausencia, el motivo de su ausencia en sus compromisos sociales. En un momento dado y torpemente, según mi opinión, se establece que el periodo de recuperación va a ser durante unos tres meses y que, bueno, pues que hasta después de Pascua no se incorporaría a su agenda oficial. Empiezan ahí a llevarse una serie de especulaciones, se habla de complicaciones posoperatorias, se habla de un cierto descanso, un hermetismo y una ausencia que desatan todas las teorías de la conspiración y sobre todo las sospechas de que algo grave estaba pasando. La preocupación va más en aumento a medida que aparecen diferentes fotos, vídeos, documentos con supuestas reapariciones de Kate que realmente no son tales y siguen siendo, siguen estando en el más estricto secreto porque la prensa británica ahora se niega a justificar o recuperar lo que ellos mismos también han publicado. Como era de esperarse, todo tipo de teorías tienen su habitáculo dentro de las redes sociales, se habla de problema mental, se habla de cirugía plástica hasta un posible fallecimiento. Estas dos últimas la verdad eran un poco las más imposibles y de hecho aquí en el canal no le hemos querido dar veracidad. Se contempla incluso el hecho de que haya padecido algún tipo de cáncer. Lo que pasa es que estas teorías venían un poco de lo que yo llamo oportunistas, gente, videntes, que dicen ver el futuro y que aparte de eso dijeron otras cosas. Ahora se están apuntando el tanto de yo tenía razón. Pero bueno, finalmente se trata de cáncer, lo confirma la futura reina de Inglaterra. No menciona el tipo, el tipo la naturaleza de la dolencia, pero todo apunta a que sería algo relacionado con el aparato digestivo, sistema urinario o sistema reproductor femenino. Dice, menciona que previa a su cirugía abdominal, los doctores pensaban que su condición no era cancerosa. Según las palabras de Kate Middleton, habla de cirugía abdominal mayor en Londres, cirugía exitosa. Las pruebas después de la operación fueron las que encontraron que había presencia de cáncer. Los especialistas le recomendaron que se sometiera a un tratamiento preventivo de quimioterapia. Ella mencionó que, según han dicho aquí, pero la prensa británica dice que todavía no, que estaba en las primeras etapas de su tratamiento. Una frase un poco ambigua porque no sabemos si, bueno, pues se está sometiendo a un tipo de preparación o si realmente ya ha empezado con todo esto. Afirma también que ha recibido todo el apoyo de William y el artículo recuerda a modo informativo que en el abdomen se encuentran el estómago, el intestino, la vesícula, el páncreas, el hígado, así como la matriz, ovarios, riñones y vejiga. Todo lo que apunta este artículo incluye datos como la edad de la princesa, la incidencia de las enfermedades cancerígenas en mujeres e incluso las estadísticas que ahora mismo se manejan a nivel médico. Afirma que hay tres posibilidades dentro de todo esto como las mayores. Una que sea cáncer de colon, otra que sea cáncer de ovario y finalmente por la que más se decanta implícitamente quienes han publicado este artículo es que sea cáncer de matriz. Finalmente, bueno, pues terminan diciendo que habrá que esperar a tener detalles por parte de la casa real. Bueno, terminan con un mensaje de positividad y con el objetivo de que Kensington Palace comparta más datos sobre esto. Bien, cáncer de matriz. Esto es un poco lo que se desprende del artículo. Bien, todo esto termina coincidiendo con la información que habíamos estado dando por aquí. No tanto la de las redes sociales, sino bueno, lo que yo personalmente podía ver más real o menos real. Sigue un poco la historia, la línea, la cronología que marcó Concha Calleja en todo esto. Concha Calleja también habló de que la princesa había estado en coma durante la operación de cirugía abdominal mayor. En su momento se habló de que esta cirugía abdominal mayor era una histerectomía, es decir, una operación de cáncer de cuello uterino. A ver, posibilidades. Bueno, es un artículo de una revista que no está especializada ni mucho menos en salud, pero que de alguna manera y sin querer decirlo, apuntan a que la posibilidad sea el cáncer de matriz, lo cual pues despierta también más especulaciones. Se habla a partir de este artículo con la teoría de que Kate podría haber estado embarazada, podría haber tenido un aborto involuntario. Ojo, la operación no vino por el aborto. O sea, la operación no fue un aborto. No, para que me entendáis, para provocarlo ni para nada parecido. Pero es a partir de ahí cuando ella se habría sometido a esta cirugía abdominal que ya han quitado también el apellido programada de todos los artículos, tanto prensa británica como prensa extranjera. En la prensa británica ahora mismo parece que hay una especie de pacto con la realeza para no entrar en determinados temas. No podemos olvidar lo que llevamos diciendo también desde este canal desde hace unos días que hoy se ha confirmado por fuentes oficiales que efectivamente podría haber una especie de injerencia internacional por el hackeo de datos privados de su expediente médico y que todo esto finalmente podría haber precipitado todo todo este asunto. Bien, a partir a partir de este momento se somete a la histerectomía y coincide y realmente tiene posibilidad empírica científica de que esto pueda ser así de que Kate Middleton efectivamente le hayan identificado ese cáncer de matriz. Es un cáncer que tiene tratamiento como todos. Yo ya no voy a entrar en más datos porque insisto que hay cosas que me parecen de mal gusto pero como digo sigue habiendo incógnitas en torno y misterios en torno a todo lo que todo lo que se ha llevado y desde desde enero y esto yo ya no lo achaco a errores de comunicación para mí me parece que hay errores dentro de todo que se comprenden pero también me parece que ha habido como una especie de presión. Ya no sé si llamar una especie de presión de la prensa una especie de presión del gobierno por un tema de seguridad nacional e incluso internacional pero las cosas ahora mismo están así. Dentro de las especulaciones que ha generado este artículo en redes sociales se habla de que Kate efectivamente por quien ha estado cobijada ha sido por su familia lo que nos lleva también a los mismos rumores de divorcio en el principio de separación del príncipe William. Durante todo este tiempo quienes han estado con ella y como hemos dicho en este canal desde un primer momento han sido tanto sus padres como sus hermanos como un entorno de personas de confianza entre las que se encontraba su propia asistente la que era su peluquera y ahora es una especie de mano derecha o secretaria. También llama la atención el hecho de que se contrató a un secretario de comunicación próximo a la reina Isabel II un señor oficial relacionado con lo militar un poquito más joven que Kate y William hubo mucha coña entonces al respecto hubo tweets y posts en redes sociales que manejaban un poco la teoría de que oye, de que Kate no era tonta, de que ya habíamos visto muchas películas de tarde para saber cómo iba a acabar eso, etc. Ahora podemos encontrar una cierta justificación. El señor que han puesto es un oficial de alto rango militar imaginamos que porque puede haber otras cosas, bueno esto que hemos contado últimamente de Rusia, China e Irán. Ahora mismo las cosas están así. Se prevé que haya un comunicado próximo, inminente, dicen así, sobre Carlos III. En este caso apuntan a que podría ser una especie de regencia. Otras voces dicen que no, que de hecho este comunicado va a contar otra cosa que nos va a dejar también un poco a todos en shock y que deja fuera a Kate Middleton. Sobre ella se dice que ahora mismo lo que ha hecho Carlos III es blindar absolutamente ese matrimonio y dar una cierta estabilidad a la corona. Blindarlo a partir de un tema de salud, cosa que a mí personalmente pues también me parece curioso. Bueno, esto es lo que publica este artículo. Se hace eco. Hay cosas que sí siguen un poco la línea de las personas que han acertado y no me refiero a videntes, sino a periodistas como Concha Calleja que sabían todo lo que estaba ocurriendo y que lo han dicho desde un primer momento y finalmente se ha probado que era verdad. Y bueno, pues ahora solo queda un poco esperar el asunto, cómo transcurre. Precisamente en este vídeo una de las cosas por las que también dicen que podría ser el cáncer de matriz sería por la extrema delgadez que presenta Kate en el vídeo. De hecho, bueno, el jersey que utiliza no parece ser casual. Se habla de que, bueno, pues al final las rayas horizontales ensanchan a las personas mientras que las rayas verticales la adelgazan. También existe un poco de metalenguaje en este sentido con el lenguaje no verbal de la ropa. Pero bueno, yo me voy a quedar un poco con el aspecto más científico de todo esto y lo que tendría que ver con la naturaleza del cáncer de la princesa de Gales. A partir de aquí, bueno, pues como digo, puede haber un comunicado inminente. Creo que no se va a tratar en este caso de una regencia o de una abdicación en el príncipe William. Yo creo además que tampoco es el momento, pero probablemente existan una serie de pasos a dar inéditos hasta entonces en la corona británica para seguir dando estabilidad a la monarquía, ya que finalmente con todo este asunto de Kate Middleton les ha llevado tiempo, premura, ha habido que improvisar, ha habido errores, sigue habiendo preguntas, sigue habiendo misterios respecto a todo y sobre todo pues quedará a ver si reconocerán una manera de proceder que no ha sido tampoco la adecuada y no me estoy refiriendo a que Kate tuviera que reconocer esto desde un principio, sino bueno, pues a la cantidad de informaciones de la Royal Rota con sus fuentes de palacio que han patinado efectivamente sobre todo esto y finalmente quienes han tenido cierta razón ha sido la prensa extranjera, misma prensa extranjera que ha publicado este artículo. Me quedo aquí, no voy a entrar en cuestiones que en estos momentos definiría de mal gusto, pero bueno, pues el asunto está así. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.